Cada día lluvioso, cada tarde fría Estalló tus besos, mientras pienso en ti Ya que tu cariño, me ha enseñado cosas Cosas tan hermosas, como un cielo azul Dame tu ternura, mírame a los ojos Dame tu ternura, mientras pienso en ti Todas las mañanas veo por tu ventana Tu gentil figura, que me hace vivir Ven, te necesito Calmar mis anhelos, me matan los celos Mientras pienso en ti Todas las mañanas, veo por tu ventana Tu gentil figura, que me hace vivir 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 Que me hace vivir